Las casas del emblemático programa Bismarck Martínez fueron entregadas en ocasión del Día Internacional de la Mujer, esta vez en la urbanización Vía Flor de Pino. Sin familias más llegaron hasta Vía Flor de Pino, donde las mujeres fueron recibidas por mariachis y hermosas rosas entregadas por la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, y es que la entrega de estas viviendas se realizó en ocasión del Día de la Mujer. Seguimos avanzando, atendiendo a las familias en su demanda, y algo tan sentido, algo tan demandado de parte de las familias ha sido la oportunidad de tener una vivienda propia, una vivienda que sea de ellos, irlo pagando poquito a poco, como dice la misma familia. Rueda se aseguró que hasta la fecha se han entregado 2.600 viviendas, y está programado para este año la construcción de otro tanto y la entrega de miles de lotes dentro de este programa. Vamos a avanzar en la entrega de lotes este año en 2.400, así es que nosotros estamos trabajando en 5 urbanizaciones, que vamos a estar avanzando en los próximos 3 años, más de 10.000 viviendas van a ser entregadas en todas estas urbanizaciones, así es que estamos muy, muy agradecidos. Quienes recibieron sus casas agradecieron a Dios la oportunidad de tener mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Primeramente yo le doy honra y gloria a Dios, porque es un sueño que me ha concedido por medio de nuestro presidente. Es el gran anhelo que yo he tenido en mi corazón, y él hoy me lo ha hecho realidad. Y toda gloria y toda honra sea para Jesucristo que vive y reina. Las casas fueron entregadas con la instalación de todos los servicios básicos para que sean habitadas de inmediato por sus dueños. Héctor Calero, TV Noticias.